Esta jugada en el juego de comunicaciones contra la universidad que hace Milton Tyson Núñez, 40 años, vean, ¡boom! Y no la vio el jugador de comunicaciones, la van a volver a ver nuevamente, como Tyson engancha y le hace un caño increíble como pues se quita la marca del jugador de comunicaciones, vean allí, ¡pum! Pero ni la vio, y Tyson que dispara y el guardameta David Guerra que la termina ganando por un lado Tyson, 40 años. En el fútbol juegan los buenos, no los jóvenes o viejos.